Vamos a verlo, por favor. En el año del Mundial de Qatar, la escaloneta viene hecha un violín con un invicto de 29 partidos y un fraternal clima interno. En este marco, lo único que espera la hinchada es que todo se mantenga lo más armónico posible de cara a la cita mundialística. Pero a las cuestiones extra futbolísticas no es tan fácil atajarla, no, no, no. Ahora resulta que un jugador fundamental para el equipo como Rodrigo de Pol le habría aplicado el plan canje a su germe nada menos que Portini Stoessel, es decir, Doña Bolonki Mediático en puerta. Cita, citan de hueso. Atención. Crecen los rumores de romance. ¿Perdón? De Pol y Tini. Esperá, esperá, esperá. Juntos. ¿What? Crisis de pareja. ¿Tienen una gana de ver a De Pol con alguien? Ahí está, De Pol. Mirá, no soy una muchacha que no le ha hecho asco a nada. Rodrigo De Pol también estuvo involucrado en el Wanda Gay con China Suárez. Exactamente. Recuerdan que también se lo querían, que De Pol dijo que le llamó a Flavio Azaro. Yo lo amigo con Flavio. Tomaba merca y le gustaba que le haga el amor. A ver, Fiora. Bueno, ahora la información es que estaría vinculado, viviendo un romance con... Tini Estuessa. Qué bien. Con Tini. Ah. Qué linda esa pareja. Me encantó. Le mandó un like a este posteo de Instagram. Cinco en huencha. Rodrigo De Pol le dio like a la foto que subió Tini Estuessa recién y lo sacó. Romance o histeriqueo. Hagan sus apuestas. Tuvieron 10 encuentros sexuales. Circuló una foto de Tini Estuessa, el que subió en el día de antes de ayer, donde a Rodrigo De Pol se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó? Primero, ellos se siguen en las redes sociales, no es que en las... Un like es cuando le tocan el corazoncito. Le pones me gusta una foto. Le digo a la señora. Claro. No toquen corazoncito porque así... No se puede hacer más lento. Hay que tener cuidado si uno estoquea. Acá lo tenemos a Rodrigo De Pol, que sí, confirmó que está separado. Hacía bastante que había rumores, lo que pasa que ahora llegó la confirmación y a la confirmación se le suma el rumor de un amor con Tini. Porque se siguen en las redes, se likean, la mamá de sus hijitos dejó de seguir a Tini. ¡La puta que te pareó! Entonces, como que, viste, los que estudian los movimientos de las redes sociales se están sacando conclusiones y dicen que, bueno, podría esto ser la confirmación de... Dale, decilo. ...el romance entre De Pol y Tini. No se me dio, pero... No, para mí. Involucrado en el Wanda Gate, ¿se acuerdan? Sí. Porque se había hablado, hoy es Tini, pero en algún momento se había hablado que la tercera en discordia habría sido la china suave. ¿Qué? Si llega a ser cierto lo de Tini y de Pol, hoy mismo le empiezo a rezar a esa mujer. ¡Ah, mirá vos! Estefanía Berardi. En cualquier momento blanquean. Guarden este tuit. ¡A cruzar los dedos! Y además... El pollo no va a venir más a la carrera. Voy a empezar a venir yo. ¿El pollo o yo? Y yo le mandé mensaje, tenemos relación, ya lo contamos acá. Ha salido acá, ¿se acuerda la foto con Messi? Eso no lo olvidamos más. ¡Vos, loco! ¿Ves toda la vida? Sí. Me responde, no sé si está mirando el programa o no, pero bueno, entiendo que en Madrid son cinco horas más. Sí. ¡El pollo es un cagón! Sí, amigo, estoy separado hace meses. ¡El pollo es un cagón! Nos queremos mucho, hay mucho cariño, pero sí. Entonces lo que me cuenta acá con este mensaje es eso, que está separado, confirmado hace meses. Se acerca la confirmación de Tini y de Paul. Ahora él dice en la TV que hace meses se separó, pero ya sabemos todos que empezó por los rumores que se separaba por meterse con Tini. ¡Qué decepción tienes tú, es el metiéndose con un hombre con hijos y mujer! Y de De Paul no me extraña nada. ¡Qué duro! Tini y De Paul, la verdadera reina sí se lo come, y más cuando el hombre está separado. ¡Epa, epa, epa! Hay otros indicios. A ver, ¿cuáles son los otros indicios? Tini ha viajado a Madrid. Yo le doy laica por Antonio. Se lo vinculan con Rodrigo De Paul. Ante tan gomoso panorama, solo resta esperar que el escandalete se disipe rapidito y que De Paul haga de su vida sentimental lo mejor que le parezca. Pero que tenga presente la necesidad de la patria de que su jolgorio con la piba Stoessel no le coma las piernas. Porque además, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que porque este muchacho Rodrigo tenga la cabeza en otro lado, se lesione tremenda onda que tiene el plantel, che. El perfil de Tini es tranqui. Uno no quiere que, viste, ponele que surja algún tipo de gorreo que puede pasar, yo qué sé, y el pibe se nos deprime. Y es el gran socio de Messi en este momento. No es que nosotros nos matamos la vida del pibe. Pero bueno, viste, se inquietó la gente con esto. Sí, pero... Pongo fichas en Tini, ¿eh? Yo también pongo fichas. Ella estaba de novia con Sebastián Yatrá. Sebastián Yatrá ya tiene una novia nueva, así que por ese lado gorreo no va a haber. Hay un dato que me da la atención. Cuando él blanquea, cuando él dice, sí, estoy separado, dice, amigo, estoy separado hace meses. Cuando alguien dice que está solo hace meses, permítanme pensar que es porque... Está abriendo el paraguas. Sí.